Desde que quedó conformada la Guardia Militar de López y llegaron a Tijuana, se han reportado dos casos en los que han participado en el robo de droga. El más reciente ocurrió este 17 de noviembre. Ya el Semanario Z había publicado algo hace unos dos días, más o menos, pero el día de hoy la nueva fiscal de allá de Baja California dio a conocer que efectivamente hubo un robo de metanfetamina y de cocaína que perpetraron elementos de la Guardia Militar de López en alianza con policías municipales. Esto trajo como consecuencia una respuesta del cártel de Sinaloa, que eran los dueños de esta droga. La Fiscalía General de la República ya puso en marcha una investigación sobre un robo de droga cometido por agentes de diferentes corporaciones policíacas en Tijuana. Este ilícito ocurrió el pasado viernes 17 de noviembre en la privada residencial Altitud 58 en la Colonia El Lago durante un operativo que no fue reportado ante el Ministerio Público en el que se extrajeron decenas de kilos de metanfetamina y cocaína. La titular de la Fiscalía General del Estado, María Elena Andrade, informó que este ilícito podría estar conectado con un ataque armado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la zona Río el 18 de noviembre y también podría tener relación con otros eventos violentos como los ataques que sufrieron las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Mariano Matamoros y el asesinato de un policía municipal apenas el 24 de noviembre, así como el asesinato de un agente estatal de investigación el día 27 de noviembre en una gasolinera sobre el bulevar Terán Terán, quienes previamente habían sido suspendido este agente debido a una investigación federal relacionada con el robo de droga. Este agente, dijo la Fiscal y otro grupo, aparecen en una posible intervención de actividades ilícitas, las cuales están llevando a cabo la investigación la FGR, la Fiscalía General de la República. Yo no puedo proporcionar más datos porque le dimos vista a la Fiscalía por tratarse de un hecho con apariencia de delitos del fuero federal. La carpeta de investigación se abrió luego de que comenzó a circular, el video que ustedes están viendo ahora, en varias redes sociales en el que se aprecia a unidades incluyendo una patrulla de la policía municipal y patrullas de la guardia militar saliendo del domicilio en la noche del 17 de noviembre con bolsas negras en las que llevaban las drogas. El semanario Z lo informaba el día 27. Daba cuenta de los sucesos de los ataques a los policías, también se hablaba de la detención de dos lacras que trabajaban para el cártel de Sinaloa responsables de haber disparado contra las instalaciones tanto de la Fiscalía General de la República como las de la Fiscalía General del Estado. Y decían que estos individuos apuntaba, todo apuntaba que estos individuos habían actuado por el robo de droga que presuntamente había sido ejecutado por un comando negro tipo base de operaciones mixtas en el que se identificaron a elementos de la policía municipal de Tijuana, a elementos de la Guardia Militar de López y agentes vestidos de civil, quienes irrumpieron en una casa ubicada en la privada altitud 58 sobre Manuel Jesús Cloutier 17100 fraccionamiento el lago. De acuerdo con la versión de los testigos y el video de vigilancia, el ingreso se dio sin orden de un juez a este domicilio de la privada. Se realizó alrededor de las 3 de la mañana del viernes 17 y en este delito participaron los oficiales municipales que tenían asignada la patrulla BC-585A-1, incluido el agente Martín Carrillo Grande, hermano del ex policía Marco Tulio Carrillo Grande, detenido en 2019 como parte del cártel Arellano Félix y su compañero, ambos enviados esta semana a esos puntos físicos. Agentes también de la Guardia Militar cuyo número de patrulla no se puede identificar en las imágenes, pero fue registrado por algunos testigos. Además, todas sus unidades traen cámara de video, así que la Sedena ya debe haberlos ubicado, manifestaron en el grupo de coordinación. También estuvieron presentes en el cateo ilegal elementos vestidos de civil a bordo de tres pick-ups, dos grandes, uno pequeño y un sedán. Aunque la Fiscalía General de la República asegura que sus elementos no participaron. Y dice la Mesa de Seguridad, el ataque a las oficinas delegacionales, los dueños de la droga sí los ubicaron en la escena del robo. Esa madrugada, el comando abandonó la privada, custodiando una camioneta en la que presuntamente se llevaron varios kilos de cocaína y metanfetamina. Se llevaron todo, saquearon la casa, refirieron los testigos. Desde las áreas de inteligencia de la Mesa de Seguridad agregaron, acarrearon también una camioneta tipo van cargada con cocaína y metanfetamina. Después de la balacera contra la Fiscalía General de la República para cubrir sus acciones, los agentes corruptos o los propietarios de la coca y de la metanfetamina sustraída, denunciaron de manera anónima la mañana del 18 de noviembre el mismo domicilio ante la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, la cual solicitó orden de cateo que le fue concedida y se ejecutó esa tarde. Los policías vinieron y entraron dos veces, los primeros del viernes ingresaron sin nada y los segundos del sábado traían una orden de cateo, recalcaron los testigos. Esta Fiscalía Especializada en Narcomenudeo aseguró alrededor de 20 kilos de metanfetamina y pastillas, los cuales por incompetencia fueron remitidos a la Fiscalía General de la República hasta el domingo 19, pero de los primeros kilos de las dos drogas que se llevaron no hay absolutamente ni rastro. Se los robó la policía, se los robó la Guardia Militar, a lo mejor también participaron agentes de la Fiscalía. Se trata de una base de operaciones mixta, a lo mejor iban ahí también agentes estatales, no lo sabemos, pero ahí están robándole la droga y esto provocó el ataque a policías, asesinaron a dos, el ataque a las instalaciones de la Fiscalía General de la República y el ataque también a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Ahí están sus héroes de la Guardia Militar de López. Van a decir que son casos aislados, que esto no es generalizado. No, de esto nos enteramos y es la segunda vez que pasa aquí en Tijuana un robo de droga en el que participan elementos de la Guardia Militar de López.